¿Tú crees que van a venir nacionalizaciones, Carlos, en España? Mira, estaba leyendo antes el ratito que he tenido, las de... ya se está planteando, de hecho Bruselas ha dado vía libre para que haya nacionalizaciones temporales en el sector. Es como con tu dinero voy a comprar, digamos, que... Como cuando le hacen las retenciones de IRPF a los funcionarios. Sí, justo, sí. Como con tu dinero voy a comprar esta empresa, pero luego te voy a cobrar por su uso. Además te voy a poner un impuesto extra por su uso, que encarece todavía más el... es letal, ¿eh? Sí, pero eso es el Estado, amigo. Hay que hacer una reversión de... eso es el Estado, amigo. Sí, eso sale aquí. Podría hacer algún tipo de edit para que pareciera... Carlos, ¿te sabes si teniendo una empresa física en San Francisco tengo que tributar en España al yo residir aquí? A ver, Ander, te cuento rápidamente lo que puedes hacer con eso. Si tú tienes una empresa en San Francisco, tú puedes operar con esa empresa extranjera como te salen a los cojones. Sobre todo si es negocio online. Otra cosa es que tú te pongas a vender, yo qué sé, me lo invento, batidos de proteínas aquí físicamente. Toda esa venta la has hecho aquí, entonces tiene que llevar un IVA asociado, ¿vale? Y literalmente ese IVA lo tendría que pagar la empresa estadounidense al fisco español. De hecho he estado aprendiendo un montón de IVA últimamente por los temas que me atañan a mí para mudarme. Pero, pero, si la venta es online, tú se supone que eso lo tienes que tributar allí en Estados Unidos. Aquí la cuestión, ¿cuál es? Si tú el dinero de esa sociedad en el extranjero te lo quieres traer para acá legalmente, Hacienda te va a decir, ah, fantástico, estos 25K, ¿de qué son? Y entonces ahí, pues tienes varias opciones. Puedes tributarlo por la misma declaración de la renta, creo que por incremento de patrimonio, o plusvalía, o no sé qué. Puedes, yo creo que lo que más te convendría es tener una sociedad aquí y capitalizarla. Porque al final vas a tener ese dinero y en principio no se te va a poder cobrar nada. Si tienes gasto, compensarías el gasto y al final, a final de año no te pueden, no te pueden quitar, por ejemplo, nada. Porque de impuesto de sociedades, si das de beneficio 2€, pues ya sabes, te quitan 40 céntimos. Pero se puede operar perfectamente. Lo que pasa es que, claro, vendéis a España y Latinoamérica. Lo que pasa es que, claro, tiene que ser venta online y tienes que gestionarlo desde allí. Y tienes que cuidarte de que, teóricamente, todo se gestione desde allí. Lo que pasa es que al final en la práctica es muy difícil, ¿sabes? Tú te puedes conectar a internet y conectarte a tu página web y actualizarla, pero esa página web es de Estados Unidos. Entonces en la práctica no se puede hacer absolutamente nada. ¿Qué libertad ha dado internet, macho? Buah, siempre lo digo. Internet es nuestro último bastión liberal. Por eso, como digo siempre, si quitan internet... Ya, es que ya me tienen negreado, tío, con el meme de cuando dije lo de yo agarro el arma. ¿El qué? Que si quitan internet yo agarro el arma. Tienen un clip, vas a ver. Van a tardar cinco segundos en pasarlo. Yo agarro el arma. Pero es que es verdad, tío. Si te hago otra pregunta sobre IVA, me sabrías responder. Ando con un dilema unos días. Si la sé, te la respondo, por supuesto. Cuéntame, ¿qué problema tienes con el IVA? Puto IVA, macho. Va, tengo que subir hasta ahí arriba, tío. Es el impuesto más injusto y, curiosamente, la izquierda nunca habla de bajarlo, macho. Sí, porque es con el que más recaudan. Ya. Lo que recaudan con el IVA es una auténtica salvajada, macho. Claro, pero es como el IVA es un impuesto que no es para nada progresivo, en cierto modo. Lo paga igual el rico que el pobre. Es el impuesto menos progresivo. De hecho, es totalmente... O sea, el rico... Lo que pasa es que ya, bueno, no desideas. Imagínate que según tu renta te cobran más IVA. ¿Cómo haces eso? Es muy difícil gestionarlo. Pero es lo que te digo, o sea, es el más injusto y luego nunca hablan de bajarlo, el general al menos. A lo mejor hablan del de los productos femeninos, ¿sabes? O algo así, pero vamos. Sí. Me dirás tú que qué pérdidas van a tener de bajar un poco el IVA de las compresas, ¿sabes? Eso pienso yo. Cuando hablaban de lo del IVA cultural y tal, los artistas eran muy graciosos. Porque decían, es que el IVA se carga la industria. Y era como, wow, a un aplauso para este. Lo ha entendido. Y las demás, no se las carga, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Es que además son unos putos vendidos. Tengo una empresa en la que el modelo de negocio es una membresía mensual. Una industria más vendida en España que la cultura. Paralela, ofrecemos formaciones uno a otro. Tiene unidísima, tío. En teoría sería posible librarme de ese 21 silo. Son prostitutas absolutas, tío. Son prostitutas del poder. Meto como formación al igual que podría ser una universidad o algo del estilo, no. Y luego encima que los cabrones están todos en Estados Unidos. Los que consiguen salir de ahí. Sí. Pasados Unidos, tío. Pero serán cabrones. Se van para allá rapidito. Y encima los progres sin decir ni puto moe, tío. Como luego llegan aquí y dicen, no, hay que más progresismo. Pero vamos a ver. Mira. Cuando salieron los papeles de Panamá, que me acuerdo que me decía la gente, los papeles de Panamá. Digo, la cárcel no van a meter a ninguno. Digo, esto es lo único que va a joder. Bueno, típico narco o lo que sea. Pero el resto, muy difícil. Digo, esto lo que va es a joder, te jode mucho si eres político o alguna historia de esas. Bueno, cuando vi que salía Pedro Almodóvar, dije, no puede ser, esto es un regalo de los dioses. Y yo creo que Almodóvar en concreto le afectó. Le cayó muchísima leña. Y es que, vamos a ver, pues es que es normal, tío. Todo el mundo quiere pagar menos. O sea, yo por ejemplo, si me entero que la barra de pan igual de rica que la que compro todos los días en el kiosco de enfrente, en el de dos calles más allá, me vale más barata, pues voy para, hombre, a lo mejor no, a lo mejor tengo una relación con el panadero muy estrecha, tal. Pero cuando no, nadie tiene una relación estrecha con agencia tributaria. Pues cualquiera que pueda pagar menos, pues lo va a intentar. Yo a los que les gusta pagar impuestos los llamo los testigos de hacienda. A mí me encantaría ver que tú pudieras poner cuánto quieres dar. Me haría mucha gracia ver a los societas cuántos porcentajes darían si fuera un comentario. No, yo no puedo, hazlo tú. Exacto, exacto. Sí, sí, creo que España se podría ir de Europa. Pues claro que lo creo. Espero, vamos, la única esperanza que yo tengo para que esto no se vaya a tomar por culo es que ahora, que ahora no se salga. ¿Qué opino de Liechtenstein? Siempre me cuesta pronunciar Liechtenstein. Liechtenstein. Que lo has escrito mal, tú. Liechtenstein. Muy interesante, Liechtenstein. Es estilo Andorra, ¿verdad? Es estilo Andorra, sí. Es zipado, ¿verdad? Es que eso. Alemán, necesitas alemán. Hay gente que quiere subir el IVA a los productos de lujo. Que lo suban. Es que al final, si te quieres ir a comprar un Lamborghini, te lo puedes ir a comprar. Ya verás. ¿Qué diferencia van a notar? Es que además es eso, es que tampoco ganas mucho, o sea... Con esas cosas. ¿Cómo cuántos artículos de lujo se van a vender? Ay, espera, hostia. Espera, espera. Y me había preguntado Andor y se me ha ido la olla y no le he contestado. Espera. Eh, a ver. ¿Dónde está? Vale, tengo una empresa... Espera. Tengo una empresa en la que el modelo de negocio es una membresía mensual y de manera paralela ofrecemos formación es una de ellas. En teoría, sería posible librarme de ese 21% si lo meto como formación, al igual que podría ser una universidad o algo del estilo. No estoy en absoluto puesto en el tema. No me suena que tú te puedas librar del IVA por ser una formación. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, en ese tipo de producto digital, mira, el caso que yo he estado estudiando en concreto, Andorra, si tú, en ese tipo de formaciones de uno a uno o de cosas que son puramente digitales, en la que tiene que haber una intermediación humana, creo que sí se puede meter el IVA del país de origen. Porque los cabrones, ¿sabes qué han hecho? Para joder Andorra y a sitios así con lo del IVA, porque Andorra tiene un IVA del 4%, lo que obligó la Unión Europea es a que el IVA que se cobre sea el del país receptor del producto. Pero, pero, solo aplican esto a los bienes físicos, a los bienes digitales, como justo lo que tú me has dicho, no, al final es muy difícil, no, eso se imparte desde fuera, se vende desde fuera, se distribuye desde fuera, es muy difícil. En ese caso, sí. De todas maneras, te voy a decir una cosa, Andor, ¿merece la pena? O sea, cualquier tipo de, este tipo de cosas, merece la pena ir a la asesoría o ir a alguien que está especializado, un abogado mercantil especializado en tributación y fiscalidad, y preguntarle. Porque, aunque yo pueda parecer que manejo mucho y tal, luego soy súper pez para esas cosas, porque es que son normas, o sea, no siguen lógica. ¿Y con lo que mola hablar con abogados? Sí, además es gente con la que se ve que de lo que les preguntas están especializados y saben, y mola mucho, porque es que tú te tendrías que leer, o sea, folletos infumables de leyes y de cosas que tal. ¿Qué es lo lógico? Que se cobre el IVA del país del que sale la mercancía. O sea, el IVA se cobra porque tú has vendido una cosa, pero, pues por ejemplo eso, la Unión Europea se inventó que no, que en la Unión Europea se cobra el IVA del país que recibe la mercancía. Entonces luego tiene unas historias, hay un régimen que se llama MOSS, que si facturas menos de 30.000 euros te dejan no meter el IVA y tal. Entonces para esas cosas al final, tú puedes tener ideas y cosas de, oye, yo quiero hacer esto de esta manera, pero quien te tiene que montar fiscalmente eso es alguien especializado. Porque lo que tú me estás diciendo ya entra en un punto tan concreto que, de verdad, Ander, o sea, lo que te pida, que no va a ser mucho, está bien pagado. Y tienes que estar en el ROY régimen de operadores intracomunitarios. Correcto. Por ejemplo, Diego, al respecto de eso que dices, de que tienes que estar en el régimen de operadores intracomunitarios, el número de IVA intracomunitario que dan a la gente de Andorra normalmente es como el de España, es el mismo. Pero le ponen ahí, hay una especificación de que no es exactamente el de España. Yo tengo el operador intracomunitario. Yo también, sí. Yo además para importar cosas y eso también lo necesitaba. Dice, Carlos, quiero estudiar Derecho, pero pienso que España se va a tomar por culo. ¿Qué carrera me recomiendas, coño? Pues si piensas que España se va a tomar por culo, pienso que Derecho es la hostia. O sea, necesitaremos a gente como tú, ¿no? Y poniendo orden aquí, me cago en diez. No, ya no solo esto, ya era el derecho de España, ¿sabes? Entonces, ¿a dónde te vas? Oye, gente, de verdad, de verdad, sé que la situación está jodida, pero en serio, tenéis que cambiar, o sea, tenéis que tener mentalidad de guerrero. ¿Sabéis lo que es la mentalidad de guerrero? El guerrero, cuando más se acerca a la batalla, que es en el momento en el que puede morir, en el que todo se puede ir a la mierda, es el momento que más disfruta, el momento en el que dice ahora es cuando me voy a probar. O sea, si de verdad sois hombres, os tenéis que crecer en la adversidad. O sea, de verdad, el pensamiento de ah, todo se va a la mierda, no sé qué, eso es progresista. O sea, eso no lo quiero aquí, en serio. Exactamente, como dice señor capitalismo, hay que echarle un par de huevos, sí, señor. Joder, me dicen, yo me voy a jacar, lo subo, está muy alto. Bueno, continuamos con las obras del Empire State Building. Las crisis, señores, traen también oportunidades, como las épocas de bonanza. Hombre. No, las épocas de bonanza consolidas las ganancias que de, o sea, consolidas las ganancias de las oportunidades que se generaron en la crisis. Calo. No, pero macho, no te lo de derecho, es como, tío, si de hecho solo te vale para España, ¿sabes? Honestamente, yo a día de hoy si tuviese que escoger una carrera, no te voy a ir a otro país y me va a valer, ¿sabes? La tienes que convalidar, sí. A no ser que estudies derecho europeo o así, ¿sabes? Hombre, no son malos tiempos para el diseño, ¿eh, Ander? Sí, es verdad. Y el marketing, wow, el marketing, eso tira muchísimo, tío. Eso ha sido una de las revelaciones. Vale, entonces, uno, dos y tres, a tres de distancia. A tres de distancia, uno, dos y tres. Va para y di mamá. Y aquí lo mismo. Uno, dos, madre, qué bien lo estoy dejando todo, tío. Han hecho unos árboles aquí súper grandes, tío, pero se ha plantado, me va a tocar luego talar. Me cago en diez, estoy pagando al diseñador ochocientos al mes. Ya me gustaría haber sido el hace tres años, jajaja. ¿Se habrá ofertas de curro para A de Madrid este verano? Hombre, no tengo una bola de cristal, supongo que depende de donde busques y tu formación. Es que a saber, tío, a saber. Ojalá, ojalá te pudiera dar respuesta. Una cosa, una cosa al respecto de eso. O sea, la pregunta a mí me parece que está mal formulada. Ofertas, a ver, va a haber. Lo que pasa es que ahora va a haber una época en la que hay menos, por lo tanto, va a haber más competencia. O sea, lo que tenéis que hacer es prepararos las ofertas pero a muerte, ¿sabes? O sea, que en una oferta es de una empresa de, yo qué sé, que hace piraguas, pues intenta venderte como que tú las piraguas es lo que te encanta. O sea, y lo que te da vida. La oferta. Marte. Oye, ¿dormimos? Ah, no, si es de día, es de día. Lo que pasa es que nos han puesto aquí que se niebla, se niebla, digo yo, madre mía. Se niebla. Yo soy mucho de inventarme palabras, tío. Pero muchísimo. Y además que a Claudia y a mí nos pasa igual, tío. Somos como medio disléxicos. A Andrea le pasa una cosa graciosísima, tío. Ella te dice una palabra muy parecida, te dice un sinónimo. Sí. ¿En qué sentido? A ver, un ejemplo. Pues, por ejemplo, ella, mira, hay un perro que salía, que era amiguete de Caín, ¿no? Y el perro se llama Recluta, ¿vale? En realidad es un buen momento para contratar a un psicólogo y que te enseñe a pasar bien las entrevistas. Lo llaman soldado, general, o sea, lo llaman de todo menos recluta. A mí lo que me pasa mucho es que cuando quiero decir una palabra digo su antónimo, tío. El antónimo, ostras. El antónimo. A ver, que suba para aquí arriba. Ok. Mira, eso que dice Ander, dice, es un buen momento para contratar un psicólogo y que te enseñe a pasar bien las entrevistas. Yo no sé cómo en las universidades no hay una asignatura en el último año cuál es la carrera que más salidas va a tener ahora mismo. A ver, cuál, cuál. De verdad queréis saberlo, esto es información muy privilegiada. A ver. Estudios de género, señores. Es una de chiringuitos que va a haber. Te hinchas, tú. Vamos a ver, se te van a rifar en el gobierno. Se ríen los cabrones. ¿Has visto que van a sacar una ley que obliga a todas las carreras a partir de ahora a estudiar en la igualdad? Sí, lo he visto, lo he visto. Vaya perroflautismo que van a meter, chaval. Ya, macho. Además que te lo dicen de una manera en la cual tú si lo criticas pareces una mala persona, ¿sabes? Pero ellos saben que van a meter un adoctrinamiento ahí que flipas. Claro. Es como lo venden como no, esto es por la igualdad, los derechos humanos, no sé qué, pero luego te meten todo el socialismo ahí bien metido, tío. Pues claro. Y así empezamos. Mira, me han enviado un mensaje ahora hace un rato Greenfeeds y digo, este cabrón habrá visto cómo está el panorama y me va a meter más miedo todavía. Y por cierto, señores, yo creo que estáis contentos porque este año por primera vez vamos a poder seguir las elecciones de Estados Unidos a tiempo real sin que tenga que ir yo a clase, tío. Es decir, nos ponemos así. Vamos a... Venga. Venga, chavales, animad a Víctor para hacer un 12 horas. Es especial Trump. Biden. Joder, tío. Lo que dice Ander, dice el profesor de lengua, entraba a clase y decía siempre hola a todas. A todas, tío. Estudio. Mira, dicen por aquí Anguemo, estudios de Asia Oriental. No lo digo en coña, tengo una amiga que se la sacó y se está forrando. A ver, todo lo que sea Asia o por ejemplo, un día me decían, ¿consideras que es más interesante el chino que el inglés? y le dije sí. O sea, bueno, lo suyo sería que el inglés es como un básico, pero chino, tío. O sea, no sabes la cantidad de oportunidades que hay allí. Tú te vas a China sabiendo chino como europeo y tienes trabajo en cuatro horas. Daros cuenta que ellos como que no, que nosotros les molamos mucho, ¿sabes? O sea, les parecemos como cool, por así decirlo. Les da mucho caché en, imagínate, en una escuela tener un profesor europeo cobra a lo mejor el doble que el chino. Joder. Sí, 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 eso me lo dijeron. Dice, o sea, muchísima gente se ha ido allí simplemente a ser profesor de español. Qué bueno. Tío, pues yo los chinos que tenía en clase, algunos tenían un nivel más malo de español, tío. Yo no sé ni cómo aprobaban. Eso. Eso ya, es que eso es otra cuestión. O sea, luego les cuesta a... Y donde yo voy hablan fatal inglés, eh. Uno, dos, tres. Tío, yo viví una situación súper divertida en la universidad. En plan. A ver, cuéntame, cuéntame. Un creación de empresas, un grupo de chinos, que, bueno, les tocaba pues exponer su propuesta de valor, ¿no? Y sacaron como, yo qué sé, era como una crema para, creo que era para la contaminación, algo así, ¿sabes? Una movida súper rara. Ok. Y dice, y dice el profesor, pero a ver, ¿alguno de vosotros sabéis sobre esto? Silencio. Pero a ver, dice, pero ¿alguno sois médico o algo así? Y dice un chino, sí. No lo entendió, ¿sabes? Pero que era súper divertido en plan, y el profesor, ¿de qué cojones? Y el chino, pero rotundo sí, en plan, si soy médico, ¿sabes? Con dos cojones. No sé qué entendería, tío, pero los chinos dan para muchas risas, tío. Eso es el mercado, dice Ander. Un examen, tío. La típica profesora súper, súper, súper estricta, que todo el mundo la respeta muchísimo, ¿sabes? Dice la profesora, además, varias veces, quien termine el examen que no se levante, que no salga del aula, que no... Ya me lo estoy imaginando. Que no, vamos, que no... Que espere a que terminemos todos y cuando terminemos todos salimos. Tío, no pasan ni 30 segundos, se levanta un chino, deja el examen y se pira. ¡Qué risa, tío! Es que muchas veces, tío... Ellos, tío, yo me moría, tú. Hacen esas cosas que no se dan cuenta, ¿sabes? Pero como son así, como son ellos, tío, que parece que también hay una parte que es como a mí me la suda. Sí, sí, sí. Y además que, tío, qué risa, porque es como no se han enterado de nada y ya está, ¿sabes? Y no... Por eso no he salido detrás de él, qué risa, tío. Buenísimo. Porque era un yonki del dinero. Efectivamente. ¿Qué pasa? Ander, lo que me dice, que era un yonki del dinero, claro, el chino se fue corriendo. El chino sí que era un yonki del dinero. Y de aquí no me quedo perdiendo yo el tiempo. Es que hay muchos chinos, tío. O sea, yo en mi facultad, tío, era exagerado lo que había de chinos, tío. Era increíble. Yo llegaba a tener en clases de que seamos, yo qué sé, 110 matriculados que 60 sean chinos, tío. O sea, yo... Juntos. Te lo juro, 60. Qué heavy, Muchísimo eso. Y además que eran como pequeños guetos porque se juntaban entre ellos, ¿sabes? Claro. Y era como mini guetos. Hostia, chaval, ya tengo que tirar tan para arriba que no sé cómo cojones voy a bajar. Me estoy perdiendo con esto. Vale, cuando lo tengas todo hay que cerrar y hay que hacer unas... Dile a Víctor que no diga nada que él también es chino. Me dice Ander que no diga... que tú no puedes decir nada que tú también eres chino. Sí, cabrona. Igual otra gente de la universidad decía, mira, ese es otro. Ese está mezclado. Ese es solo de padre. Es que yo, tío, yo tengo una cara muy curiosa, macho, porque es que tú le preguntas a la gente y te podría decir muchas nacionalidades, ¿sabes? Porque tengo como rasgos de muchos sitios. En plan, los labios así más gorditos, piel muy blanca, pelo muy, muy, muy negro, ¿sabes? Es como ojos también muy oscuros. Podría ser de cualquier lado, realmente sí quisiera. Hubo una mezcla de muchos lados. Algún día tengo que hacerme algún test de estos de procedencia. Hostia, estoy muy confuso ahora, tío. A ver, no sé qué es esto. A ver. Ok, hay que igualar, igualar. En el mundo, te aseguro que no implantarían un comunismo en lo económico. A lo mejor un estado totalitario, seguro, pero en lo económico ni de coña. Si estos saben de sobra que en lo económico es un desastre. A ver cómo bajo yo de aquí ahora, tú. A ver. I'm all the way up. Menudo. Tío, a mí lo que me ha llamado mucho la atención y me hace muchas gracias son los chinos españoles, tío. Los chinos que se han adoptado o algo así. Los que se han españolizado, sí. Es como tienen costumbres, españolas, hablan español, pero choca mucho, ¿sabes? Eso lo decía Andrea, que tenía un chino de estos, que era un... que tenía un supermercado, ¿sabes? Y yo un día digo, ah, el chino, digo, va, estará abierto. Dice, no, no, se ha españolizado, este ya cierra. Digo, no jodas. ¿Sabes? O sea, los chinos siempre tenían horarios de estos infernales. Es lo que hablamos un día, Carlos, que, bueno, no sé si le hablé contigo, que yo dije que el día que los chinos entendieran lo importante que es la atención al cliente en España, no nos conquistarían. Porque al final, tú piensas que el chino, el problema que tiene muchas veces a la hora de, a ver, te vende barato, te vende, tiene de todo, pero le falta esa atención al cliente, ¿sabes? y saber montar las tiendas mejor y que sea más atractivo. El día que aprendan eso, nos hunden, el marketing y demás. No le dan, no le dan mucha importancia a esas cosas. Hostia, eso me lo contaste tú, lo de... Claro, lo de chino. Mira, el tema de la, de la, de tener las cosas ordenadas, de la higiene en algunos puntos, no lo ven, no le ven el valor, ¿sabes? Todavía no han entendido como... Hombre, yo creo que los que están aquí en España sí se pispan más de eso. si le dejas hablando de chinos y calvos no acaba hasta mañana. Los chinos, pero son muy calvos. Es que tres seguidas, tres seguidas me caigo seguro. Sí, voy mejorando, Alfoncito. En los últimos meses he aprendido más de economía contigo que en la uni. La única forma de agradecértelo era suscribiéndome, eres un grande. Pues muchas gracias, Paul. Se agradece un montón. Me dice Paul que, que me ha dado la suscripción porque está muy agradecido, que siente que ha aprendido más de economía en los directos que en la uni. sin duda. Es que sabes que es lo que pasa que yo siento que el método académico para mí tiene algunas cosas buenas, no es todo malo porque, por ejemplo, para la gente que no es muy dedicada, pues bueno, te establece como unas normas, va siguiendo un orden, etcétera. pero también siento que tiene como mucha paja, ¿sabes? Aquí pasa algo que no funciona. O sea, ven malo que tú, por ejemplo, en cinco meses puedas aprender todo lo que necesitas para desarrollar una tarea concreta. O sea, a lo mejor, vale, pues economista no te puedes convertir en cinco meses, pero analista de, me lo invento, igual digo una tontería, analista de riesgo de crédito bancario, a lo mejor, centrándote en ese tema, a muerte, en cuatro meses, sabes todo lo que tienes que saber, ¿vale? Más lo básico de terminología, bla, bla, bla. Pues tío, eso, en las universidades lo ven como mal, ¿sabes? O sea, no es malo que optimices el tiempo de realizar una tarea. ¿Cuándo es eso malo? ¿Eso siempre es bueno? Claro, claro, claro. Anda la hostia. Ay, conmigo si me ha conmigo si no, Gracias.